Es dolor a sangre, me desespera Guitarras con canciones que dan pena Si pensas en dejar, porque yo Ni se me cruza por la cabeza Con transpiración, me desespera Ta-ta-ta-ta-ta-ta-mudeo, me olvido la letra Pero ahí es amor, agitándonos el tema Las penas compartidas son menos pena Y a soltar Y al buñón no me vas a gustar Ni como vivís, ni como tocas Ya escuchas la brilla Señas de que estás Ya bailando Ando de polvo La ventaja Los violadores Cadena perpetua Subo las manos dos minutos ¡Mal momento! Su peru vacila Y doble fuerza Ataque Los muertos Alerta La vela Más vivos Los brujos Catarro Y otro yo Romanticistas Los gatos sucios Los gatos sucios Los tigres del norte Bienvenida Acá es a donde vivo Justo en medio de la oscuridad Soy el vecino de la luz mala Soy el vecino de la luz mala El derrotó La ropa La ropa El caer La ropa El caer La ropa El caer La ropa El caer En medio de la luz mala La ropa La posición Me despierto en cualquier lado, pierdo la ropa por todos lados ¿Dónde quedó mi carácter? Me enamoré por quinta vez, otra vez de la misma mujer La vi parada es, con la mirada a cualquier lado Veo que me necesita aquí, que la estoy necesitando La vi parada es, con los ojos destrozados Los ojos enterrados, se pueden ver Sin embargo, ya acá estoy, otra vez acostumbrado A arrastrarme, a volar por las noches A borracharme, a agarrarme a los golpes Distorsionado, si o no, equivocado Veo muertos por todos lados, pierdo la ropa por todos lados Y me pongo grasa al colesterol No hay tiempo para vanidades, en la casa de las incomodidades ¿Dónde quedó mi carácter? Te dibujé antes de conocerte Hay que desear las cosas de fuerte La vi parada es, con la mirada a cualquier lado Veo que me necesita aquí, que la estoy necesitando La vi parada es, con los ojos destrozados Los ojos cerrados, se pueden ver La vi parada es, con los ojos destrozados La vi parada es, con los ojos destrozados Los ojos cerrados, se pueden ver La vi parada es, con los ojos destrozados Vamos aucinalthe La vi parada es, con la mirada a cualquier lado La vi parada es. ¡¿Nos ojos cerrados, podemos ver La vi parada es, con los ojosundos Me siento mal Por divertirme Mi amigo está mal Y yo acá cantándote Tomando ginebra No es que no me importe En realidad estoy triste Es que a mi pesar El show siempre, siempre, siempre Tiene que continuar La tarde no miraré el falso Me convertí en el enemigo De las mujeres De mis amigos Me convertí en el enemigo De algunas mujeres Que ya no vienen a vernos más Me siento mal Por divertirme Mi amigo está mal Y yo acá cantándote Emborrachándome Emborrachándome Lo es que no me importe En realidad estoy triste En realidad estoy triste De mis amigos De mis amigos Que me convertí en el enemigo De algunas mujeres Que ya no vienen a vernos más Y yo acá 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 no vienen a vernos más Amor, ya estoy acá Por favor, mírame Amor, ya estoy acá Acabo de llegar Cariño, estoy en casa Cariño, estoy en casa Por favor, háblame Amor, ya estoy acá Atrás No me crucifiques No me invisibilices No me invisibilices No me rendes por lo que no hice Solo por tarde llegar Porque yo te voy a dar Todos los besos que te debo Yo te los voy a dar Traigo de regalo besos Cariño, estoy en casa Traigo con retraso besos Ya estoy acá Llegó tu príncipe negro No, no te estoy chamuchando Me quedé sobremeseando Dos asados con saco No, no te más arreglando El flete se prende fuego Se desafila el fletero Sale humo del tablero El flete se prende fuego Pregúntale al Tenaglia Lo que fue conseguir Nafta Yo me voy de acá Nadie me quiere hablar Me estoy yendo Me voy Me voy de en serio Mírame Me estoy yendo Chao Hola Ja, ja, ja Ey, juntémonos Porque a mí ya no me quedan ganas De verte solo el fin de semana Te amo Con lo que gastamos en bares y en telos Pagamos un mes la alquiler entero Porque ya no es nada nuevo Lo que yo te quiero Ya todos lo saben Que vos me querés Oh no Tengo un amor Mi corazón Mi corazón se descama Cuando te volves a tu cama Domingos de madrugada Ver tu trasero que se marcha Se me desata Taza a taza Cada uno a su casa Después que saluda Macachan Ja Che Pensalo Yo no devuelvo Más trabajos Porque mandes tus jefes Al carajo Che, che Yo te doy Mi alma Repodrida Mi corazón Mi corazón Acelerado Zarpado De gira De gira Porque ya no es nada nuevo Lo que yo te quiero Ya todos saben Lo que vos me querés Oh no Tengo un amor Mi corazón Se despedaza Cuando te volves A tu casa Domingos de madrugada Ver tu trasero Ver tu trasero Que se marcha Se me desata Se me desata Cada uno A su casa Veo a mi chica Que sea chica Quiero tu tanga En mi canilla Deme Decime Decime Tocame Lameme Angustiate Si, si Extrañame Así Así yo Puedo Aprovecharme Aprovecharme De vos Mi corazón Se despedaza Cuando te volves A tu casa Domingos De madrugada Ver tu trasero Que se marcha Se me desata Se me desata Cada uno A su casa Veo a mi chica Que sea chica Quiero tu tanga En mi canilla Deme Decime Tocame Lameme Angustiate Si, si Extrañame Así yo Puedo Aprovecharme De vos 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 ¿Qué parte no entendiste? Soy canceriano Como nací el mismo día que el viejo, pero como a él me bautizaron Nunca siempre recibí un regalo Debe ser por eso que yo siempre los hago Niña que escuela, igual que mi madre, igual que mi abuela Una cachetada, un tirón de orejas, aunque sea una torta, un globo, una vela Aunque nunca te espero, siempre fuiste tu mis tres deseos Igual que mi último cumpleaños, que fui yo el que tuvo que ir a darte un abrazo Ese día siempre la pasé con gente extraña Pero la única persona que yo quería que esté Nunca estaba Igual que a Juan el bautista, me bautizaron Niña que escuela, igual que mi madre, igual que mi abuela Una cachetada, un tirón de orejas, aunque sea una torta, una foto, una vela Aunque nunca te espero, siempre fuiste tu mis tres deseos Y igual que mi último cumpleaños, fui yo el que tuvo que ir a darte un abrazo Mas yo que sé, qué pasó, qué pasó Mas yo que sé, qué pasó, qué pasó Música Música Pasaste por mí Por dos, por dos, por re, por fa, por sol, por si Y en la mesa de un bar Conoces solo un hotel Pero fue más de mil veces Mátame de una vez Tírame arriba Mátame si no te sirvo Música Y si no pegame dos, tres tiros De una vez Mátame No ves que quiero morir mirándote Hace que se pudra mi sangre Hace que se pudra mi carne Música Acá en Londres llueve Música Hace lágrimas en un bar Música Clásico del hotel Música Clásicas las discusiones Música Tírame en la conquista Concerno en todos los pies Mátame si no te sirvo Fíjime un suicidio Pegame dos, tres tiros De una vez Mátame No ves que quiero morir mirándote Aún sé que se pudra mi sangre Música Hace que se detenga mi sangre Música Música En un plazado La tu sangre Música Mátame de una vez Mátame si no te sirvo Música Mátame de una vez Mátame Mátame de una vez Mátame de una vez Ojalá me atraparas y nunca me dejaras regresar La idea de verte atrae a cualquier cerebro Una máquina perfecta de torturar Al dormir y al despertar El pánico vuelve a ver Es la hora del espanto El pánico vuelve a ver Icones vienen pisando Pisando, pisando El pánico vuelve a ver Ojalá me atraparas y nunca me dejaras regresar La idea de verte atrae a cualquier cerebro Una máquina perfecta de torturar Al dormir y al despertar El pánico vuelve a ver El pánico vuelve a ver El pánico vuelve a ver Y correr, me ha dígan Y correr, me ha dígan Y correr Y correr, me ha dígan Compia a patitas No me deja sola A menudo me gusta ver mi cara y despejado en el cuchillo en sangre, en cara de la fama. Oh, que infinita, siempre muy responsable. Bienvenidos, hay club, cinco a pasar. Y el pánico vuelve a mí. Es la hora del espanto. El pánico vuelve a mí. El pánico vuelve a mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy de eso me hace dudar. Momentáneamente, momentáneamente para siempre. Inteligentemente, momentáneamente para siempre. Afortunadamente, momentáneamente para siempre. No, 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 no. No, 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 no. Manipuladamente, momentáneamente, para siempre Afortunadamente, momentáneamente, para siempre Afortunadamente, momentáneamente, para siempre Afortunadamente, momentáneamente, para siempre Avísame, cuando se esté por terminar Cuando estés por acabar Avísame, cuando estés por acabar El muchacha de negro A caer del agujero Que respirar No puedo Voy a sentarte en ese agujero Aunque sea culpable El muchacha con tatxas Tatxa, batxa Ganta te veo en la hilacha Tanta me de esta racha Aunque sea culpable Culpable al amanecer Mi no sé que es culpable Por no poder decirte no Por desistarte El beso El hombre del rincón Que ya no quiere Esconderse Porque la sangre vive Siempre me vive La sangre vive Vive y decide Cuando la pena explota Hasta la pelota El hombre del rincón La sangre en el rincón No sé culpable Ah, inocente culpable Ey muchacha de negro La pelea unero Sin respirar Te veo Voy a sentarte en ese agujero Aunque sea culpable Ey muchacha con tatxas Tatxa, batxa Ganta te veo Otra es borracha Voy a sentarte en esa racha Aunque sea culpable Culpable al amanecer Inocente culpable Inocente culpable Inocente culpable Por desistarte Por desistarte El beso Por desistarte El beso El hombre del rincón Que ya no quiere Esconderse Porque la sangre vive Siempre me lo pide Cuando la pena explota Hasta la pelota El hombre del rincón La sangre del rincón No sé culpable Ah, inocente culpable No sé culpable No sé culpable Sin ser culpable Ahora sí que no te escondo nada, te solté la verdad y en la cara Estoy repodrido de mentir Ahora sí no escondo nada, te grité la verdad y en la cara Estoy cansado de fugir Yo te pedí que me cuidaras, muy buen hombre y mi espalda Te gusta la noche pero no más que a mí Enamóra mi dentro Casa mi dentro Acostúmbrame en dos Aburriendo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Chantoni! ¡En tu origen mentiroso! ¡Qué impotencia me camina adelante! Es mi amigo, no es mi amante Estoy repodrido de fingir Porque debo, pero no debo Y mis orejas están calientes A un mentiroso no se le miente Más, 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 más de madrugada Con la cara dibujada Y que la chusma hable de mí Enamóra mi dentro Enamóra mi dentro Casa mi dentro Acostúmbra mi dentro Aburriendo El dentro Ven Vamos, nena, dame un beso Vamos, nena, dame un beso Angelita, tu diablito Se vino hasta acá por un besito Se me prende la floresta a fuego Yo no me vine hasta acá por eso Padre nena, dame un beso, que siempre tiene sus orejas en fuego Me vio en las calles con esta, me vio en los brazos de esta Es mi naturaleza, inobligado tuve que pegar la vuelta Con mi pintura, nena, agarré con el suelo en tu pelo Y dirá no es cuando termino por el otro ¡Oh, oh, 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 oh!